Bueno, hoy en el Día de Andalucía, que nos damos cita a tantos amigos, personas conocidas y colegas también del mundo del periodismo, como es Viruca, que hoy yo quiero aprovechar para felicitarte por tu libro, que ya tenía yo ganas, que bueno, una cosa por otra, lo hemos visto en el Bazar de Cáritas la última vez, y al final como vas viajando, vas con tu presentación es que no para, pero hoy, bueno, primero felicitarte y a la que me cuentes un poco cómo va, cómo va esa... Pues muchas gracias, ya te echaba de menos, pues no, muy bien, muy bien, ya voy por la... Ella ha presentado en diez ciudades, todavía me queda casi el doble, bueno, muy bien, la verdad es que estoy presentándolo en muchos sitios para dar a conocer lo que era la Marbella de la época dorada, aunque son diez capítulos que hablo de Marbella en el libro, en realidad es la novela por excelencia de Marbella, yo lo creo así, por el momento histórico que abarca, ¿no? Obviamente hay muchos libros importantes y muy interesantes en Marbella, pero este es un poco de dónde venimos, y entonces en ese sentido, pues sí, quizás sea la novela que pueda marcar un momento histórico para nuestra ciudad, porque realmente en este momento de toda España se está hablando, no solamente de la última Condesa Nace, sino de lo importante que fue Marbella para España, y en qué momento histórico se dio el nacimiento de un punto turístico tan importante para el mundo, entonces eso es poner en valor a nuestra ciudad y poner en valor a Andalucía, además en un momento en el que había la dictadura y aquí se gozaban de unas libertades que normalmente no se veían, por supuesto en España, en ningún caso, e incluso en el resto del mundo, ¿no? Entonces, pues ya hemos sido una ciudad puntera, en aquel momento éramos un pueblo, una ciudad, un pueblo puntero, y ya está bien de que nos quiten la categoría que tenemos, ahora tenemos que mantenerla y continuarla, que yo creo que se está haciendo bien en ese sentido, ¿no? La verdad que yo veo, vamos, de Sigo, también tenemos en el grupo de WhatsApp, que se ponen todas las cosas, la presentación que se hizo Marbella fue súper exitosa, porque estaba lleno total, y bueno, los comentarios son muy buenos, ¿no? Y hay gente también que aparece en el libro, que todavía están, y que te han dicho, gracias por incluirme, y nunca, y tal. ¿Cómo ha sido esa complicidad también de los que ya conoce, que están aquí además? Bueno, es imposible hacer una novela de la forma que se ha hecho, si no se habla de las personas que lo hicieron. Y yo lo que pensé es que, como hay muchísima gente de ella, que aunque yo no he vivido los años 60, por razones obvias, porque no tengo la edad para haberla vivido, porque era muy pequeña, pero sí es verdad que yo he vivido los años 80 en los que todavía estas personas estaban. Y de ellas he tirado haciendo cameos, conociendo su personalidad, muchas veces sabiendo cómo podrían haber reaccionado en una postura en la que yo les pongo, en una tesitura en la que yo les pongo, y luego haciendo referencia a muchas anécdotas y sucesos que en aquel momento se dieron, y que yo los he hecho interaccionar en la novela como si fueran unos hechos que vivía la propia protagonista. Entonces, en ese sentido, hay cameos de personajes conocidos, y hay hechos que pasaron en Marbella que se dan a conocer. ¿Hay tema para un segundo libro? Pues yo espero, yo querría hacer la segunda parte, no sé si todos los protagonistas van a estar presentes, porque hay protagonistas que, mi protagonista por ejemplo es una señora ya muy mayor en ese momento, pero sí, porque al final termines que tener que hablar de lo que tú sabes, ¿no? Y yo llegué aquí en el año 85, y bueno, era una época que ya eran los rescoldos de la Marbella Dorada, pero todavía tuve la suerte de conocer a mucha gente y de vivir todavía esos rescoldos, ¿no? Y yo creo que esa época también fue un punto de inflexión por la ciudad, un cambio completamente de a partir de los 70, cuando entran los árabes, y creo que es una pena no hacer la continuación. Entonces, bueno, pues me voy a poner a hacer la continuación, sin que me encañen. Siguen en los temas Marbella, porque ya después de esa ya no pienso hacer nada más, pero sí, creo que es cerrar un poco el ciclo. Bueno, nunca se sabe, Viruca, ¿no? Nunca se sabe, siempre. A lo mejor mañana me vienes con una historia bonita y yo te digo, ¡ay, esto me interesa! Una historia muy bonita, además, de ser real, que se podría llevar al cine, ¿no? Porque ahora que se está haciendo documentales, se está haciendo, bueno, de los políticos que han estado anteriormente y llevando toda esta vida en serie, bueno, pues igual da también para una serie. Hombre, sin lugar a dudas, da para una serie o para una miniserie, o para una película. La cuestión es que a alguien le coja interés. Evidentemente yo, que soy muy adicta a ver series y a ver películas y a ver de todo, te aseguro que bastantes cosas peores hay. Sí, yo considero que es absolutamente poder llevarse al cine, todo lo es cuestión de que alguien lo vea y alguien lo encuentre. Bueno, Viruca, como no te había entrevistado antes, no sabía cómo iba el tema también. Bueno, no te iba a preguntar por el marketing, porque normalmente los artistas, los escritores nos llevan ese tema, pero sí, si ya hay audiolibro, porque ahora está esto muy de moda. Bueno, el audiolibro, eso siempre surge, que a la mitad, dentro de dos o tres meses, seguro que hay el audiolibro. Yo de la anterior novela tengo el audiolibro, y eso es una compañía americana la que suele comprar para hacer el audiolibro, y seguro que sí, porque ahora mismo se está vendiendo México, que está teniendo mucha aceptación. O sea que, bueno, esto es una carrera de fondo, ¿no? Ahora mismo estoy promocionando, como te digo, y es muy cansado, agotador, porque, claro, tienes que andar como un saltín banki, para aquí y para allá, presentándolo en todas partes. Yo, gracias a Dios, gracias al Club Internacional y todas las actividades que he tenido a lo largo de mi vida, pues un acto no me resulta tan difícil montarlo. Pero no la riendo la ganancia a muchos otros escritores que se dedican a escribir y no a promocionar su libro. Y además ha cambiado mucho las redes sociales, el mundo digital ha hecho cambiar todo tanto, que, jo, no estás en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Linkering. Esto es una locura. Sí, que es verdad. Yo me quedo con el libro de toda la vida, Viruca. Total, total. Hay que ir, hay que... Yo siempre digo que yo tengo la tinta en las manos y el papel. Y yo me acuerdo cuando mi padre, cuando era pequeña, cogía una resma de papel y lo tocaba para ver la calidad del papel. Pues yo ese gesto lo sigo haciendo. O sea que yo me quedo con el papel. Desde luego. Muchas gracias por atendernos, Viruca. Enhorabuena una vez más. Y animarte a que sigas esa segunda parte que la llevamos también aquí en Marbella. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.